¿En qué quedamos? Sin fotos. La traición enloquece a cualquiera. ¿Era tu mujer, cierto? Yo estuve aquí hace unos años. Me atendió una mujer y... ...de Liscardi. Guíole sus cabellos largos, guíole. ¡Qué bella princesa guíole! ¿En dónde está Teodora? ¿En dónde está Teodora? Es mejor que nos acerquen a esa casa. Se le está acabando el tiempo. La encontré. Algo raro está pasando, Carlos. ¡Era! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!